No creo en lo bueno No creo en lo malo Creo en lo que hay Aunque falte mucho No hay milagro Y no hay santo Solo hay cuerpo Y mente No me disculpo por lo natural En mi catedral En mi catedral Cuerpo sagrado Aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo es eléctrico Yo me confundo Con tanta culpa No sé por qué me da Y no se va No me disculpo por lo natural En mi catedral En mi catedral Cuerpo sagrado Cuerpo sagrado Aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo es eléctrico Cuerpo sagrado Aparato perfecto Yo me adapto y aprendo Mi cuerpo es eléctrico Caterat 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah